Grupo Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes, que ya te olvidé, que ya no te quiero? Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes, que ya te olvidé, que ya no te quiero? Ya tengo otro amor Y como la goza En la Unión Americana Y la República Mexicana Sabrosito, sabrosito, báilale Dominamos Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes, que ya te olvidé, que ya no te quiero? Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes, que ya te olvidé, que ya no te quiero? Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes, que ya te olvidé, que ya no te quiero? Ya tengo otro amor 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 Ya tengo otro amor